El día de hoy vamos a probar a un Ghast con Junkies, vamos a ver, desde un Ghast bebé, wow, a ver, contra un Junkie Ok, dos Junkies, yo vi que le hizo daño, pero siguió vivo, ok, ahora vamos a ver dos Junkies con un Ghast grande, igual le hace daño, pero sigue vivo Ahora, vamos a ver, no sé cuántos Junkies contra este Ghast y ya son suficientes para acabar con él Contra el siguiente Ghast también lo acaban, y el tercero yo creo que va a ser más de lo mismo, ¿no? Efectivamente, pero fue hasta la última hilera, este último sobrevivió un poco más Este, que ya va a ser el último del último, igual en la última hilera, así que los más grandes sobrevivieron un poco más Y la TNT, vamos a ver cómo va a explotar toda esta rica TNT, me encanta ver cómo explotan la TNT, siempre y cuando no sea en mi PC Porque si no, pues mi PC explota